Así es la rutina extrema de Plex para la velada. Estamos en casa de Plex y vamos a ver lo que es un día en su vida. Yo soy Grefg ahora mismo, no tengo vergüenza de nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un poco caótico. ¿Sí? Todas las horas de su día están enfocadas en el combate de boxeo. ¿Esto no está tan limpio? Hoy la limpiadora ha hecho un extra, creo yo. ¿Vivís muchos por aquí hoy? Somos seis. Está tan enfocado en la velada del año 4 que se ha… Está fuerte el perro del Plex, eh. ... construido un ring dentro de su propia casa, que luego veremos… El brazo que me lleva, tú. ¿Qué? Ven y vemos cómo es el día. ¿Qué tal, tío? ¿Estás hasta los huevos o qué? Eh, la verdad es que yo quiero terminar ya, tío. Yo estoy llevando una vida como si fuese a pegarme con Mike Tyson, ¿sabes? Hoy mismo me pegaba yo ya. Ya, los últimos días se hacen un poco peor, ¿no? Sí, se hacen muy pesados. ¿Sabes lo que pasa? Estoy en el punto en el que ya no recuerdo exactamente cómo era mi vida antes de la velada. Tú al final has pegado un cambio demasiado drástico, ¿no? ¿Cuál ha sido tu periodo más? Yo creo que ha sido el último mes. Yo me he levantado por la mañana y decía… Sí, parece que no he dormido. Era como ya cansancio de alma, ¿sabes? Bueno, es… O sea, hoy me he levantado también por la mañana y he dicho… Hostia… Yo creo que Mariano se lo está tomando muy en serio también, tío. No sé si tan enfermo como tú, pero… Eso está bien. Y, aparte, como ya no lo has dejado en ningún gimnasio para entrenar… ¿Sabes? Está mejor, tío. La mía es gigante el Plex, ¿eh? Sí. No, pero es que… No, pero es que ahí hubo algo raro. Porque tú piensas, si tú quieres entrenar en un gimnasio, tú vas, pagas lo que haya que pagar y entras y entrenas. Pero algo pidió su equipo que se lo pidieron a los de mi equipo. Entonces, los de mi equipo dijeron que no. Y lo de los 200 euros que dijo ayer… Yo no tenía ni idea, yo no sé ni de lo que ha dicho. Es que Zimba, el tema lo sacaste tú, tío. Ya, pero porque luego… La verdad que ahí hizo una cagada el Plex, el tema de los gimnasios… El gimnasio que le había pasado a Mariano… O sea, saca el tema y queda mal él. O sea, de verdad, fue una cosa como… ¡Uff! Sí, pero luego él contó cosas que yo ni sabía, ¿sabes? A mí me gusta, me fui a dormir ayer enfadado, tío. Yo solo escucho a esta mañana y escucho a este duchado y escucho como tres gritos como si fuera de un super sal… Vamos, que este de gafas de Fongirola no es. Vaya, de Fongirola o alrededores. Habla exactamente igual que la gente de Fongirola. Este de gafas es de aquí por lo menos, vamos, 100%. Estás con la película, ¿no? No me ha hecho falta escucharlo más de 10 segundos. Este tío… Vamos, me juego a algo caro. Ese chaval de Fongirola, Benalmádera, Marbella… O sea, lo que vienen siendo los cinco ciudades que hay alrededor mía. ¡100%! Sí, pero sí está calentado. Y no sé ni quién es. Ya me han dicho tu horario. He visto el horario, tío, de 9 de la mañana a 10 de la noche. Digo, ¿qué estás haciendo, cabrón? Son 14 horas siempre, ¿no? Y esto lo llevas haciendo desde febrero o enero. Desde el 26 de febrero llevo haciendo exactamente lo que vas a ver hoy. Tengo curiosidad, tío. No, no, sí, vas a flipar. Yo me quiero morir. Eh, se ha puesto fuerte, ¿eh? Ese es el J.O.P.A., ¿eh, N.? ¿En qué momento estás a la hora del día? O sea, tú a esta hora, ¿qué sueles hacer? La cosa es, ¿Ibai va a ir a ver a todos los competidores de la velada y va a hacer este vídeo o… O acaba de hacer la de Dana White con MacGregor, ¿eh? ¡Anda, que es tonto, eh! Porque de los que van, el plegis es el rey. ¡En todo! ¡Ah, vamos! ¡Eh, anda, anda que es tonto, eh, el Ibai, eh! Va a ir a grabar con… César Blue. ¡Ja, ja, 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 ja! Con César Blue voy a grabar. Sí, sí, sí. No, complexo. También lo hace con Mariana. Mariana también tiene mucho público. He levantado, he ido a la cámara hiperbárica, que te lo he grabado, si lo quieres poner. Está muy guay para el vídeo, porque soy yo super saiyan. Es como una cápsula donde tú te metes y tú de normal respeto… ¿Qué cojones estoy viendo, tío? Espiras como el 20% de oxígeno y con eso lo que haces es estar como un 95% de oxígeno. Vas a tener muchas más partículas de oxígeno y de mayor calidad y cantidad. Rendirán más, te cansarán menos y te recuperarás antes. ¿Va bien? Perfecto. Cuando lo estás haciendo… ¿Qué mierda estoy viendo? Pero, a ver… Señores, que Plex es youtuber, no es luchador de la UFC. Es que… ¿Qué notas? Es que notas cómo en los oídos se te taponan… Se te taponan mucho, ¿no? ¿Es por la derecha o por la izquierda, tío? ¿A izquierda? Bueno, ahora estamos, digamos, en la primera parte del día. Me suelo levantar a las 10, más o menos. Lo primero que hago nada más levantarme es ver mi fondo de pantalla para acordarme de mi objetivo. ¡Tío, el Mariano ha puesto de fondo de pantalla metido de mujer! ¡Madre mía! Aparte, en el móvil lo ves mucho, eh. Cuidado, eh. Exactamente. A lo mejor no me apetece comer algo, no me apetece hacer algo de lo que tengo que hacer. Ves el móvil y te acuerdas, ¿sabes? Yo lo que hago nada más levantarme es meditar un poco. ¿Tú quieres meditar conmigo o has meditado alguna vez? Sí, sí, sí. Yo lo que tú me digas. Te ayuda a estar como un poco más, digamos, sin… Más estable, ¿no? Más estable. Ah, vale, que pones tele y todo. Claro, me pongo música. Me encanta el ruido de los pájaros, tío. Y entra brisa. ¡Uf! Sí, es clave. Ahora tienes que concentrarte, ¿vale?, en tu respiración. Ahora visualizamos lo que vamos a hacer el día de hoy. Lo vemos con positividad, aceptando todo lo que pueda pasar. ¿Esto es cachondeo o lo hace de verdad? Yo ahora en esta fase ya me imagino… El día del combate. Visualizado el Mariana y todo. Veía una luz al fondo, el Rin y el Mariana esperando. Bueno, chavales, hay que decirlo. Nos hemos drogado antes de esto. O sea, por eso lo hemos visto todo. Luego, mira, por las mañanas, antes de salir de mi habitación, me meto un chute de esto, ¿vale? Esto es una cosa que venden en Tailandia. Te abre como todos los poros como de respirar, ¿sabes? Ya, ya. No es ningún tipo de droga. Bueno, eh… A ver. Hostia, pero has metido hasta tos y todo, ¿eh? Dale fuerte, ¿vale? Por un orificio y luego por otro. ¡Me cago en su puta madre! Hostia, te abre, ¿eh? Te abre, te abre. Es verdad que es un poco adictivo. Me apetece volver a darle. Lo que lleva aquí dentro es hierbas, ¿vale? Esto está en la farmacia, ¿eh? Sí, sí. Un euro vale en tailandes. Preguntárselo a los tailandeses, ¿eh? ¿Me puedo hacer por el otro? Claro, claro. Uy, uy, la química… Uy, 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 uy… Ahora dirán que si gana… Que se ha puesto tan fuerte el Plex por culpa de eso. Flipas. La sensación es como si te metieras un chicle de menta… En la nariz. En la nariz. Literal. Mola, ¿eh? Estoy… Uy, está guapo eso, ¿eh? Está guapo. Tú me haces regalado uno. ¿En serio? Sí. Hostia. ¿Tú tomas té? No. ¿Te gusta el té? Pues ahora sí, puedo tomarlo. Pues te voy a preparar un buen té. El té que tomamos es este, es un poco de cúrcuma. Una especie de calmante muscular natural. Toma, si quieres probar. Yo me voy haciendo el otro. Muy bien, muchas gracias. Tengo que tener aquí un poquito de todo, ¿no? Sí, eso ahora te lo enseño también. De pastillas. Pastillas es lo que toca ahora también, un poco. No sé ni lo… Habéis visto lo que está tomando, ¿no? ¿Habéis visto lo que está tomando? No lo estáis viendo, ¿no? No lo estáis viendo, os lo enseño, ¿vale? Os lo voy a enseñar. Esos productos los ha comprado Plex en Profi. Literalmente son productos de Profi, no estoy de cachondeo. Con mi código de descuento Antonio G. Por eso se ha puesto el Plex tan fuerte. Si es que os lo estoy diciendo siempre, no me hacéis ni puto caso. Ahí tenéis el ejemplo a seguir. Ya está, yo os lo avisé. Ahora, no me quitéis caso. Este es un poco de cúrcuma. Una especie de calmante muscular natural. Toma, si quieres probar. Yo me voy haciendo el otro. Muy bien, muchas gracias. Tienes aquí un poquito de todo, ¿no? Sí. Bueno, la creatina. Esto sí, ¿no? La creatina sí. A mí me han dicho que me lo tome, pues me lo tomo. Sí, quema, quema. ¿Tú lo tomas en directo? Joder. Tienes que hacer un poco de… Para que se vaya enfriando, ¿sabes? Bueno, está bueno, ¿eh? ¿Pasamos por aquí? Sí, por aquí. Ah, sí. Ahora lo que hago es calentar mucho el cuerpo, nada más levantarme. Con el té caliente más el agua caliente. De momento vas haciendo todo en dosis cortas, ¿no? Cinco minutitos de meditación, cinco de tal. ¿Este es un momento favorito del día este? Este y cuando acabo el día. ¿Este y cuando acabo el día? Al principio y el final, sí. ¿Te tratas que por la noche duermes rápido? Mmm… Lo que me choca, amigos, es que un tío como Plex, con lo gigante que es, y no hablo de estatura, nivel de redes, ha dejado de crear contenido casi. O sea, no está creando contenido, no está subiendo vídeos. Y me choca. Me cuesta, estoy comiéndome agominolas. O sea, me choca, digo, lo en serio que se está tomando el combate. Me choca muchísimo, tío. ¿Qué se llaman las de melatonina? O sea, es que me meto en la cama y me imagino el combate. Se me acelera el corazón y no puedo dormir. Llevo así cuatro fucking meses. Generalmente, a muchos que participan les suele pasar más al final. Por ejemplo, Spursito, que yo creo que lo conoces. Cuando quedaban tres semanas, tuvo como un bajón brutal. He sentido esas cosas antes de dormir, desde el principio, pero ahora, al final, sí hubo igual. No he tenido ahora que se acerca al final mucho más nervio, ¿sabes? ¿Estás igual? Estoy igual. ¿Veis muchas redes sociales antes de dormir? Sí, debería no hacerlo, ¿verdad? Sí me gusta ver TikTok, pero no me gusta últimamente el ambiente que hay, ¿sabes? ¿A qué hora te sueles dormir? Me suelo dormir a las 1 y media y me levanto a las 10. Ah, bueno, es buen horario, tío. No me gusta el ambiente que hay. Me rompe la cabeza, tío, cuando escucho a un influencer de los grandes decir eso. ¿Tú cuál es la última red social que ves antes de dormir? TikTok seguro. TikTok seguro. Sí, porque además yo tengo un algoritmo ahora en el que incluso a nivel de noticias y demás es interesante. Goles de la Eurocopa, noticias que están pasando en España… TikToks de Antonio Gutiérrez… Ah, luego mucha receta también he, tío, por la noche. Joder, tío, cenando con Pablo, el otro, no sé qué. Vamos a las mejores patatas bravas de Getafe, digo, tío. Y tendrá hambre, ¿no? No hagas esto al 2 de la mañana, ¿sabes? ¿Cómo dije yo de Ibai que es te atracones nocturnos, eh? Y esto es un ejemplo, ¿eh? Intento hacerlo poco, tío. Mirar el móvil justo antes de dormir es una mierda. A mí es verdad que mi algoritmo de TikTok ahora es más rollo… Tú puedes, emotivador, boxeo… 35 está bien, ¿eh? Antes estaba 40, ahora estaba 40, pero en verano te mueres. Pero la jodida es la otra. Aquí, esto… Esto es de puta madre. ¿Te has hecho algún test de testosterona para ver niveles y tal? No. Pues te has tenido alto, porque ganar tanta masa muscular es una pasada, tío. O sea, debes estar cachondo perdido todo el día. Y encima se ha puesto Fondón, el entrenador de Ibai, ¿eh? Y eso ha subido 7 kilos. Yo estaba en 76 y ahora estoy en 80 y… ¿Qué le haces brazos, hermano? ¿Estamos tontos o qué? ¿Soy el único que lo vea un poco más gordito? Que cuando hice el vídeo yo aquel que hice… Pues no me jodáis. Y eso ha subido 7 kilos. Yo estaba en 76 y ahora estoy en 83, 82… Estas en 83 kilos. A ver, señores. Lo digo para el que tenga dudas, ¿vale? Que mide… Que a ver… Mira que yo he hecho un tío que ha tocado siempre el tema de la química y he descubierto más de un falso nati, de esto que decían que es natural y toman química. Pero es que Plex mide… Creo que son 1,99, o sea, 2 metros. Y pesaba 70 y pico kilos, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que Plex lleva desde febrero, marzo, abril, mayo, junio y ahora julio en 5 meses, ¿vale? Comiendo bien y entrenando bien puede ganar bastantes kilos de masa muscular. O sea, no es nada raro que Plex esté como está. Yo apostaría algo grande que no ha tomado química ilegal de ninguna manera, ¿vale? De ninguna manera. Olvidaros. Yo he llegado a estar en 8, que es mucho frío, pero es soportable, pero… Pero el cambio aún no… Salía rojo entero, con la piel como si fuera un lagarto, o sea, eso es loco. Ahora lo voy a… Me va a apretar para que lo pruebe, tío, pero… Yo me tiré el brazo y me quemé y salí. Escúchame, no lo voy a hacer. Plex, no voy a entrar. O sea, me está contando historias de… Es una locura. Se llena aguantadéis segundos, o sea… Y yo el brazo solo y ya morí, eh. No, 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 no. 4 grados. O sea, yo antes usaba esta, mira. La típica nevera donde tú guardas la comida. La llené de agua y lo hacía ahí. Eso parece un capítulo de Krims, ¿sabes? O sea, ¿qué hace en una nevera metido, tío? Y se me rompió. Ibai no se pone en un cubo de agua, un hielo, sin camiseta ni aunque Plex le dé, vamos, 100.000 euros. Estaba en un grado, ahora se pone a 5 o 6. Sufriendo como un cabrón, ¿no? No te acostumbras en la vida a esto, ¿no? No te acostumbras, pero empiezas a entender el dolor. A mí me ayuda a espabilarme por la mañana, todas las hinchazones que tengas en los músculos, te las relaja… También es mental, también. Buf, la verdad que es poco apetecible, ¿eh? ¿Puedo probar? Sí, buf, la verdad que… apetece poco, ¿eh? ¿Tenéis ahí crono? Bueno, son más o menos tres minutos. Cuando peor se pasa, son exactamente los primeros 17 segundos. Tú ahora estás mal. Ahora mismo estoy mal. Vale. ¿Te puedo hacer algo para ayudarte? La clave es intentar poder llevar tu mente lo más fuera de aquí posible, ¿sabes? Pues vamos a pensar en otra cosa. Exactamente. Estás en un monte ahora mismo y acabas de cruzarte con Cristiano Ronaldo. Por ejemplo, ahora estoy mejor. Pero te lo juro que esto es mejor que cualquier fisio, cualquier medicamento… Yo, cuando acabe la davelada, voy a seguir haciéndolo. Y sales con mucha energía de aquí, ¿no? Te arregla el día, tío. Buah, estás ya terminando, ¿eh? Yo me he llegado a quedar 20 minutos. ¿Te acuerdas de este? Enseñale ese vídeo, enseña. ¡Dios! ¡Me has cambiado la vida! Me muestra rojo, espérate. Dos grados. Dos con ocho. Gritando, pero de… ¿Esto eran los primeros días? Sí, yo ahí gritaba cosas rollo, Mariana, hijo de puta, no puedo más… Tu cuerpo piensa que se muere. Joder, tío. No se supone que Mariana es un tío buena gente y eso. Y liberas adrenalina. Aquí te veo bien ya, eh. Yo ahora mismo podría poner a jugar a las cartas. Pues… te quedan tres segundos. Tres minutillos. Ahora, por último, hacemos así. ¡Algo! O sea, es jodida, eh. Que no mueve ni las manos, eh. El cámara no va a hacer nada. O sea, tú vas a filmar la muerte, te lo suda. Ya está, eh, tío. ¿Estamos bien? Uf. Esto, te lo juro, suerte de felicidad. ¡Uf! Mira, toca. No, no, no. A ver, es el café de gallina. Y el día no ha hecho nada más que empezar, chavales. Los desayunos de Plex suelen ser bastante guays. Plex come siempre cosas muy ecológicas. ¿Qué tocaba hoy? ¿Qué es? Hoy toca un bol de yogurte con frutas, crema de cacahuete, canela, avena, semillas de chía… ¿Esa es la cocinera? Leche de almendra y frutas por encima. Hay que decir que hoy es mi día favorito, eh. Hoy es tu día favorito, de hecho, es el viernes. Hay diamaturos… Joder, con los ricos, me cago en mi prima, tío. Joder, tío. Madre mía, loco. Eh, seamos realistas, que te hagan la comida es todo para la dieta, eh. O sea, es todo. Tener la comida hecha es lo más chungo de las personas de a pie, de los pobres, ¿no? Eh, eso es lo más chungo que tenemos la gente que no… Lo más difícil, la verdad. Tostadas con pavo ya el pavo lo he aborrecido, ¿sabes? O sea, tostadas con pavo ya que no puedes más, ¿no? Yo no puedo más. Plex también odia dos cosas en la comida. Yo odio el maíz, lo odio el maíz. ¿Sí? Y los espárragos, tío, los espárragos… ¿Espárrago qué haces? ¿Espárrago verde? ¿Espárrago más? Espárrago triguero… Lo cambié por los espárragos de bote… Tampoco. ¿Verdad, señora de Sparaplex o un poco antes? Antonio, no era como incinera, es la novia del Epper. ¿Qué es el de la comisión del Epper? Un poco antes. No sé quién es Epper, pero… Hoy estoy. Hombre, yo veo a… Esta muchacha es más mayor, ¿no? Es la novia del entrenador de Ibai. ¿Qué? Estamos jodiendo el horario. No nos preocupéis. Tres y media. Esto es el punto clave, yo creo, del plazo. Un poco de canela. Buena cantidad también para ti, ¿no? Bastante. Sí, bien, sí. Comértelo todo, pase lo que pase. Sí, sí, sí. Un colega tuyo que a veces ha visto el rollo comedor del colegio ahí… Bueno, a lo mejor uno es tan mayor como pienso, yo qué sé, ya me estáis rayando. Tres horas en la mesa… Sí, o sea, a veces yo empiezo a comer a las tres y media y ha habido, te lo juro, días que acabo a las seis de la tarde. Pero para ti es importante… Para mí comer es como un entrenamiento. Con el cardio encima que haces en boxeo y todo, yo salía a correr un día por la tarde, me levantaba al día siguiente, había comido una locura y había bajado un kilo. Desayunas y luego conoceremos un poco tu gimnasio también. Perfecto. Así que es hacer un plan a las pastillas. Está rico. Mente las pastillas en el canto. Sí, las pastillas, ahora un cigarro también. No puede ser que tiene un Urus, un puto Urus, un vinilo de Rayo McQueen. Hostia, tío, está guapo, eh. ¿Qué cojones? Esto sí que es reírse de llanos. Se mola mucho el Urus, tío, que es más grande. ¡Me cago en su puta madre! Acaba de coger un Urus, lo ha vinilado de Rayo McQueen. Este es el mejor, el puto Plex, un lambo, un jodido lambo vinilado de Kars. ¡Qué grande, joder! Es de lo que pensaba, tío. Bueno, Plex, ya estamos llegando al lugar al que vas cada día. Esta ruta la haces cinco veces a la semana. De esta ruta me conozco cuánto duran los semáforos, me conozco a todas las personas que trabajan por ahí. Ahora a la izquierda un coche de policía siempre para hoy. Sí, me conozco todo ya. Un jodido Urus, ¿vale? Plex lo que facturará, me cago mi prima, tío. Decías que a nivel de ganas de entrenar, bien, pero ya rutina, ¿no? Sin más. Tu labor más importante cuando te levantas y te da pereza es venir, porque una vez estás aquí ya vas a entrenar, ¿sabes? Ya no quiero yo… Plex que vive en Madrid, pero Plex es catalán, ¿no? Sí, yo creo que cuando vi a los papás me parecían que sí, ¿no? Ah, es de Madrid. Ah, de Zamora. No, de Toro. ¿Sabes dónde es Toro? Todo el respeto a la gente de Toro, los torenses. No te queda otra, ya. Ya no te queda otra. ¿Tu entrenador cómo lo definirías a Javi? ¿Mi entrenador? Bueno, ahora lo vas a conocer. Estamos ya en el gimnasio. Yo lo definiría un poco… ¿Tú has visto la típica película del Ejército, el típico sargento-coronel del Ejército? Igual. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. ¿Y yo? Esperando. Sí. No he llegado tarde, ¿no? Bueno, un poquito. Yo he llegado casi una hora de entrenamiento a los chavales. Chavales, vamos a dar un aplausito a Plex porque nos ha tirado una hora haciendo sombra, ¿vale? Es verdad que no es la culpa. Pero, bueno… ¡Qué odio! Gracias por terminar, tío. Todos son competidores, todos tienen sus objetivos. Este tiene la semana que viene un combate. Y Jenny tiene… O sea, todos están competidos. O sea, están todos en modo focus. ¿Cómo le ves a él? Muy bien. ¿Ha cumplido tus expectativas, no? Con creces. Su mirada lo dice todo. Es una mirada entre concentración, seriedad… Pero con objetivo, claro, tío. Ha incluso hasta la… No, la realidad es que ha demostrado que tiene una disciplina, una capacidad de trabajo importante. La cosa como son. La gente que tiene buenas expectativas… Creo que la va a superar. Hice un directo un día contigo, que él estaba en el ring y eran las 11 de la noche y real, tío. No es que te quiera hacer un directo por quedar bien contigo. Es que estaba aquí. Es que estaba aquí. En la primera fase de los entrenamientos siempre hacemos una movilidad dinámica que te sirve un poco para preparar las articulaciones. Lo que tenemos muy claro es que el boxeador va a entrar con una fase de calentamiento óptima y sobre todo para prevenir muchas lesiones. Me ha dicho que te llama el sargento. Yo tengo mi versión y tengo mi versión disciplinaria, pero soy la persona más… ¿Por qué todo el mundo tiene buen entrenador y el único que no progresa es el que tiene el entrenador de Ibai, que le ríe la gracia como Ibai? Es que si lo digo yo, es hate, ¿vale? También os digo una cosa, que un entrenador tampoco puede hacer milagros, ¿eh? Que a ver, que yo considero que el entrenador de Ibai, sinceramente, y lo voy a mentir, creo que le baila el agua a Ibai, le aplaude pequeñas cosas que no debería y es exactamente, hace de fan y no debe de ser así. Esa es la realidad. Y también hay que decir que Ibai tampoco le pone mucho empeño, vamos a ser realistas. Vamos a ser realistas, yo no le puedo echar la culpa a un preparador si el propio persona preparada no hace porque, ¿sabes? Es así, pero bueno. ...demopática del mundo y yo, evidentemente, para sacar lo mejor de ti… Tengo que apretar un poquito. Tengo que apretar, pero también tengo que saber si tú has tenido un día bueno, malo o regular. Me han dicho que tú te estás preparando. Bueno, estoy ahí haciendo cosillas, tío. Yo si me dices que me doy una hostia con tu la pared, lo hago. Pues lo ha tomado por culo, ¿sabes? Claro, eso es la mentalidad. Lo que él diga lo haces y ya está. ¿Lo preparamos? Primer trabajo. Sí, seguro que es lo que haces, Ibai. Seguro que sí. ¡Empezamos! ¡Tiempo! Antonio, Ibai debería priorizar el cardio o el entrenamiento de fuerza. Ibai debería priorizar la comida. Lo primero, la comida. Lo segundo, una mezcla entre fuerza y cardio. Y lo tercero, supongo que… Y todo aplicármelo a mí también, ¿eh? Me lo tengo que aplicar yo también. Lo tercero, no acostarse a las 4 de la mañana viendo vídeos de mierda haciendo el lila. La verdad. Pero el primero es el principal que le joda a Ibai. Bueno, ya mí también. ¿Qué quiero? Vale, ya estoy yo, ¿no? ¡Uno! ¡Ay! ¡Dos! La escuela de boxeo se puede hacer de diferentes formas. La que hemos hecho es enfrentados, los boxeadores no tienen contacto, hacen una sombra imaginaria, la visionan uno frente a otro y yo voy mandando ejercicios. ¡Paso rápido! ¡Dos atrás! ¡Uno alante! ¡Uno al lateral! ¡Finto! ¡Toco! No me esperaba este nivel de intensidad y que hubiese tanta gente. Se respira velada del año 4. Cinco segundos… Pero es que lo que tiene que haber es que esto es boxeo, es verdad. Que entrene un tío rico con otro tío, con un maestro del boxeo, con un tío que no ha tocado un guante de boxeo en su vida… Esto es lo mejor, esto es pureza. Un montón de tíos ahí y tías sudando, tío. Y dando puñetazos al aire. Trabajo de máxima velocidad real en tres, dos, uno… ¡Velocidad real! Hemos seguido también con escuela de boxeo, pero diferente, ¿vale? En esta sombra lo que ya estábamos trabajando es una capacidad física, que se llama potencia aláptica. Con eso consiguen trabajar en velocidad. Se van contagiando. A veces son más tipo mono, a veces tipo porro, a veces tipo serpiente. Me gusta, me gusta. Buena energía se contagia. Ya desde ahora nos centramos en la recuperación. Coger aire por nariz y respiramos tranquilos. Tres, dos, uno… ¡Velocidad! Tres, dos, dos, dos… ¡Viva! ¡Para fuera! ¡Vamo! ¡Hacia arriba! ¿Qué? ¿Qué haces? Hacia arriba. Tres… ¡Va las vueltas! ¿Qué haces? Esto supongo que es cuando le den los mareos, ¿no? Porque cuando le den un golpe y se quede mareado, ¿no? Intuyo que estar acostumbrado a eso, ¿no? Dos, uno, al saco, tiempo, toco, toco, uno, dos, coordínate, coño, uno, dos, en tres, dos, uno, velocidad, uno, uno, fuera, vestibular, ocho, siete, tres, uno, el árbitro, stop, guardia, velocidad, tres, dos, Joder, complexo, uno, al saco, cuatro, tres, uno, el árbitro, stop. No conocía el concepto vestibular. Nadie hasta el momento, fuera del boxeo, conocía esa palabra, no me jodáis. Vestibular, no la he escuchado en mi vida, tío. En mi vida. No estemos en el LoL y perdamos, voy a vestibular en casa. Y luego, el este tailandés. Sí, claro. Y me voy a quedarme así en la cama y voy a decir, wow. Yo lo que estoy viendo es que están haciendo un trabajo de puta madre, precisión y coordinación. Al final, cuando tú te mareas, no controlas tu cuerpo. Y si sabes trabajar en mareo, pues eres muy… Porque en el boxeo te pueden dar un golpe y te puedes marear. Dos, uno… No había ido a cuenta, ¿verdad? Hasta que lo ha explicado el entrador de Ibai. Al saco, loco, 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 uno, dos, coche. El trabajo que hemos hecho ahora se llama aparato vestibular y mientras trabajamos la potencia láptica, lo mezclamos con los mareos, que es algo que van a vivir en algún momento. Yo veo dos cámaras ahora mismo. Estoy borrachísimo, seguro. Pero es que una borrachera, ¿eh? De hecho, creo que he salido el sábado, domingo y lunes. Me ha impresionado el ejercicio de marearse. Todo lo que pueda… El toy ese más malagueño, el toy… Va a ser en un ring, hay que entrenarlo. Vamos a trabajar la velocidad de reacción. Mano atrás, mano adelantada. Solo podemos tocar el hombro de atrás. Tiempo. Es que esta mujer tiene pinta de que como te dé una, no la cuentas. Ya podemos movernos y toco un burpee. La tía es un bicho, ¿eh? Ahí está pillado, ¿eh? Entrando un rey de la pista. Empieza Plex. Fuera grande. Miguel. Perdón. Pero bueno, Miguel, tío. Tiene un brazo de manguera que llega a donde quiere. Yo tengo boxeadores que evidentemente tienen muchísimo más nivel que tres, pero que han mejorado el nivel también con Plex. Seguir con la mentalidad a full, que todos tenemos campeonatos de España, el próximo combate, el tuyo, que es el main event, a ganar a todos. ¿Ok? Venga, vamos. Míralo cómo está. Míralo cómo está. Está fuerte el cabrón, ¿eh? Bien, bien. Matado, matado. Por cierto, si queréis ver la velada del año 4, si queréis venir al Estadio Santiago Bernabéu, hay nuevas entradas. Así que os dejo el link en la descripción, porque quedan muy pocos días para el evento y quedan muy pocas entradas. Bueno, chavales, pues ahora hemos parado a comer en frente del gimnasio, que bueno, pues a veces cuando vamos un poco tarde, cómo ha sido el día de hoy, pues cómo ahí, que ya me conocen, ya saben que tengo que cumplir la dieta. Y me ponen un poco de extra de carbohidratos. Pues hoy me he comido un solomillo rollo stick tartar, así, y una tortilla de patata entera para mí. Así que vamos cumplidos, hacemos un poquito la digestión y vamos a por el segundo. Joder, lo has jalado bien, ¿sí? El segundo entreno. Bueno, Plex, ahora te toca un poco de siesta, ¿no? Bueno, ahora la hora de la siesta necesaria, si no fallecería. Pongo un poquito de boxeo también, que me ha aficionado a ver el boxeo ahora. Entonces duermo media horita, 45 minutos. No mucho tampoco, porque si no luego por la noche me cuesta más dormir. Vamos a dejarle que está… Está reventado. Eh, Plex, estamos en tu segundo entrenamiento del día. Tienes un ring aquí en tu casa, ¿no? Sí, bueno. La esquizofrenia llegó al máximo nivel. Dije, necesito un ring en casa para cuando hacemos sparrings y tal por la tarde. Y bueno, para entrenar en el segundo entreno. Los segundos entrenos suelen variar un poco. Lo normal, tener un ring en casa. Si a lo mejor por la mañana has hecho más físico, pues por la tarde a lo mejor refuerzas más boxeo. Hay días que los entrenos de por la tarde es más cardio, rollo salir a correr. Pero bueno, y no toca salir a correr. Eso, eso. Yo iba a tocar un poco de manopleo con Javi, con el entrenador. También a lo mejor nos pegamos un poquito con Johnny. Eso, eso, eso. Bomba. Yo, por ejemplo, cuando empecé, el subirme en el ring me ponía nervioso. O sea, a mí al tenerlo aquí en casa como que lo he familiarizado mucho. Ya es como… Ya. Ay, está que está guapo, eh. Está fuertísimo, eh. Sí, sí, mola. Esquina azul, esquina roja. ¿Sabes qué esquina me toca a mí en la velada o ni idea? Todavía no lo sé. De hecho, no está decidido. ¿Cuál te gustaría? Eh, a mí me gustaría salir después. Pues espero que luego no salgas después porque va a parecer que está pactado. Si sale después, no ha sido por esta conversación. Esto es tocho, eh. Esto tiene una historia. ¿Esto qué es exactamente, Plex? Vale, yo tengo una sorpresa. Es que veo que tus amigos se ríen mucho, tío. Sí. Está… Está al lado. Está el Mariana aquí atado. Cuando yo te colé al Bad Bunny falso… Sí, me acuerdo. …en tu velada, ¿te acuerdas? Yo me sentí mal, ¿vale? Entonces quise hacerte un regalo, el cual, al final, por cosas de la vida… Qué cabrón la que lió, eh. Con el Bad Bunny ese falso, eh. ¿Lo acordáis? Jamás te pude entregar. Es aquí. ¡Ah, es eso! Es esto. Es muy tocho, eh. Pero… ¿Cómo ha cambiado la cosa, eh? ¿Cómo ha cambiado la cosa, eh? Lo que era Plex y lo que es ahora, eh. Pero esto… O sea, ¿y esto lo hiciste hace dos años? Hace dos años. ¿Y lleva aquí dos años esto o no? Estaba en casa de Paconi. Ah, ya he ido viajando. Ya he ido viajando. Ya he ido viajando. Me jod… ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hostia! No me jodas, tío. Pero ¿y esto? ¿Cómo lo he pensado hablar, tío? Ya nunca, ya nunca. No me lo esperaba, eh. ¿Te gusta? Me esperaba… Hombre, me impacta. O sea, me siento, ¿sabes? Como que se me ha ido la olla en mi casa. Me he puesto esto en el salón y me he vuelto loco completamente. Pero Paconi, ¿qué ha hecho para usted en casa? Guardadlo. Dos años en su casa ahí parado. Debía estar a los huevos de esto ya, ¿no? Pero no te imagino. Gracias, hermano. Nada, nada. Escúchame, pues molaría… Espérate, Paconi. Huevos de esto ya, ¿no? Pero no te imagino. Me suena mucho a mí el Paconi este, tío. Gracias, hermano. Nada, nada. Escúchame, pues molaría poder llevarlo en algún momento, tío. Es lo que te he dicho. Yo creo que si lo llevo a casa habrá gente que le impacte esto, ¿sabes? O sea, me dirán, ¿qué haces con esto? En plan, si no yo a venir a grabar este vídeo, no me lo hubieras dicho nunca. No, era el momento hoy. Bueno, chavales, pues tercer entreno del día. ¿Tercer entreno del día? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Cómo que tercer entreno? Se hace largo, ¿eh? Esto está siendo… Está siendo verdad que… ¿Qué dices? Pues vamos a vencer allá un poco de fuerza, que hoy no hemos hecho nada. Habíamos hecho un montón de boxeo, algo de cardio y tal. Pero de fuerza no hemos hecho nada y tengo que hacer la fuerza. Así que hemos venido al gimnasio de pesas, donde quería venir Mariana conmigo. En verdad, este no era. No sé cuál era. Este está abierto para todo el mundo. Hoy vamos a hacer unos ejercicios compensatorios. Son ejercicios de fuerza. Y te voy tirando de repente. Tiro. Ahí estáis. Tiro. Eso es. Lo que hacemos es trabajar la musculatura débil para que todo aquello que se quiera compensar con la musculatura débil esté fuerte y así no tengamos ningún tipo de… Ahora entiendo por qué no graba ningún vídeo. Claro, si no tiene tiempo. Lesión, que es súper importante en el boxeo y en todos los entrenamientos. Vamos. A por seis, Plex. Igual. Ahí, mantente algo. Cinco. Bien. ¿Qué vas a hacer, Plex, después de la velada, tío? Creo que después de la velada, primero, mire una semana, yo qué sé, al culo del mundo, a un sitio donde no haya internet, a simplemente a conectar con las nubes, yo creo. Es un día largo. Un día largo y duro, eh. Estoy cansado hasta yo y no he hecho nada. ¿Tú cómo estás, en general? Un día menos, ¿no? Yo… Sí, ya con la mentalidad de un día más, un día menos. Con Teto, en verdad esta parte es de las mejores del día porque sabes que lo que podías hacer hoy ya lo has hecho, ¿sabes? ¿Qué opina, Plex, también de todo lo que pasó con el tema del gimnasio y demás? Bueno, a ver, la verdad es que se ha liado bastante, tío. Me he levantado esta mañana y, a ver, me ha jodido un poco porque no es 100 %… Pero, tío, es una locura. Tres entrenos al día, señores. Que esto… Habrá campeones del mundo de boxeo que no harán tres entrenos, ¿vale? Que no es el mismo nivel ni mucho menos, pero… Como ha dicho él, no es que él vino a un gimnasio de pesas y yo le prohibí entrar. No, no es así la historia. Tiene un… más trasfondo que no sé si a lo mejor cuando haya subido este vídeo. Tener el entreno siendo millonario, ya, eso sí, pero… Está claro que yo nunca he ido en un Urus. Yo nunca he ido en un Urus. A entrenar. En un Toyota Yaris. He estado yendo todo este tiempo. O no, pero yo ya sinceramente prefiero no hablar más. Si él quiere ser así y quiere llevar esta cosa así, yo hablaré en el ring y ya está. Me imagino que el Mariano ahora está pudiendo entrenar. Yo también grabaré con él y le preguntaré cómo lo ha vivido él. Y prefieres que simplemente llegue el día de la velada y punto, ¿no? A mí me ha gustado, tío, porque ahora tengo un motivo para estar picado de verdad, ¿sabes? Yo no considero que nosotros lo hayamos hecho mal y, sin embargo, se nos está tachando de que hemos sido los que lo hemos hecho mal. Entonces, la historia que han contado ellos o por lo que al final ha quedado como ha quedado, a mí me ha picado de verdad. Y, oye, yo creo que me va a venir bien. ¿Te gustaría decirle algo? Nada, dile que sí. Es bueno, tío, se va a picarse. Ir entrenando porque lo próximo que le diga va a ser ahí arriba. Nada, Plex, muchas gracias, tío. Disfruta de los últimos días. Te deseo mucha suerte y ya nos veremos en el Bernabéu, cuídate. Suerte para el otro. Está clarísimo que... A ver, con el tema de Mariana pienso que la cagó Plex, ¿vale? En sacar el tema, en todo lo demás, no tengo que opinar nada, ¿vale? Si Plex dice que Mariana pidió de más a su equipo, pues Mariana no eres muy listo. Y, oye, tíos, son tres entrenos. Intuyo que las cargas no son entrenos, no son unas cargas muy pesadas. Y estará cansado, sí, pero no por ese agotamiento muscular que te hace un entrenamiento de pesas fuerte. De hipertrofia fuerte. Pero, bueno, no dejan de ser tres entrenos de un tío que no se ve, que no toca un hierro en su vida. Y, oye, la verdad que el cambio físico de Plex es importante, ¿eh? Siete... Siete u ocho kilos ha dicho que ha ganado de peso corporal, ¿no? Tela, ¿eh? Tela. Joder, un urus vinilado de Ryan McQueen, tío. Me cago en mi puta vida, tío. ¿Cuánto dinero ganará este chaval, tío? No, no, en serio, amigo. ¡Qué burrada ganará este tipo, tío! Vale, él, porque... Encima de los chavales que me cae bien, tío. De estos chavales, de los jóvenes que suelen ser gente de mierda que se hace famosa. Y creo que en este caso no se ha hecho famosa la persona equivocada. Silvia, con todo el respeto a Fran de la Jungla, eso no es cierto. ¿Los vídeos con Fran de la Jungla le fueron bien? Sí, pero... Juraría que Plex tenía vídeos con ochenta millones de visitas, noventa millones de visitas, y creo que cien millones de visitas, en vídeo corto, ¿vale? En vídeo corto, mucho antes de conocer a Fran, ¿vale? O sea, ya os digo que este hombre ya tenía mucho tirón. Y sobre todo lo de la Vuelta al Mundo, lo de la Vuelta al Mundo lo ha hecho ya... No, no, no.